Ucrania, Kiev. Hoy día es último día de frío, ahora está en menos 12 y estoy entrando en parque de universidad donde estudiaba. Es mi más querido y más místico lugar aquí en esta región de ciudad y vamos a decir este parque, este prototipo del bosque es mágico. Este es monumento de estudiantes y profesores de universidad que murieron en guerra contra los nazi alemanes en años 40 durante la guerra segunda mundial. Hasta ahora aquí hay símbolo del comunismo que está prohibido en toda Ucrania casi aquí está escrito gloria a muertos héroes que hicieron guerra contra los alemanes emperados por Adolf Hitler. Bueno aquí hay mucha nieve y estoy entrando en parque para pensar de mi vida, un poco pasear por estos caminitos. Vamos a decirles despido con invierno porque esta semana era 20 bajo de cero, 15 bajo de cero, fríos noches, sol en día que está eliminando por engaña, pero se tiene fuerza este sol como ya de primavera y ya mañana ya va a llegar caliente viento del Mediterráneo y por una noche de menos 20 temperaturas va a subir hasta más dos y más dos que para otras naciones se sienten como algo muy fríos aquí va a aparecer ya como calientísimo. Se cantan pájaros y en sus voces se siente la alegría de primavera que está acercando y que mañana ya va a estar aquí. toda esta nieve va a volver en agua, todo esto va a volver en unos richuelos que van a correr con su alegre su anido y dar su agua a tierra y pronto aquí van a crecer muchas hierbas y va a estar todo bien alegre. frío ahora también es alegre porque este sol brilla y da alegría de vida de año que nueva, renueva y pronto va a llenar todo de primavera su poder grande. ahora va a estar última lucha de primavera con invierno y ya y bueno aquí este lugar mágico muchos años antes 19 años antes yo estaba aquí haciendo como conexión con espíritu mío propio para pedirlo permitirme entrar en esta universidad, Universidad Politécnica del Kyiv para salir de ciudad donde vivía antes que se llama Jutomir y entrar en el mundo de Kyiv y dar aquí. y bueno todo comenzaba de un examen y yo pedí a este espíritu permitirme dar examen bien de física, de electrónica y bueno yo entré, yo he hecho buen examen, yo entré escribiendo sobre PEN, PEN esta, no sé en ruso PEN переход de transistores y diodos y bueno yo tenía suerte pasar y estoy estudiando aquí tres años en esta universidad, conocí aquí con peruanos, aprendí español, me casé con una peruana y ahora esta peruana es hasta ahora mi amiga pero que más y más me odia allá. así pasa, personas cambian, relaciones cambian, bueno y aquí en este lugar, recuerdo este lugar mágico exactamente aquí que yo pedí a espíritus cambiar mi vida por bueno y ahora también lo mismo, pido cambiar mi vida por bueno porque mi vida cambia y vuelvo más sano, más fuerte y tengo más dinero para hacer mis viajes, para seguir mis viajes, llegar hasta canarias, hasta caribes y no perder mi vida sin nada, hacer algo por fin, escribir disertación de delfines, hoy día es día de delfín que interesante, un delfín de ballena, entonces ojalá, ojalá que cumpla todo y escriba un librito, un librito mágico, de realismo mágico como Márquez. Yo puedo, yo sé, y siento este mundo bien mágico, esta es tierra de magia, y aquí pasan cosas fantásticas, y mi universidad, mi santa universidad, alma mater, bueno, todo bien, primavera cerca y sol ya brilla.